Oh, me he hecho daño, ay me se ha pasado Chicos, mientras vosotros estabais afuera en Rumanía He empezado a pasar cosas super raras ¿Cómo que cosas super raras? Solamente mirad esto con la niña del pozo Con la niña del pozo vuelvo a entrar, ¿vale? ¡No! ¡No! ¡Vétela aquí, traicionada! ¿Por qué? ¿Traicionada qué? ¡Vete! ¡No vamos a entrar nunca más! ¿Por qué? ¡Por qué no! ¿Pero qué he hecho? ¡Muchas cosas malas! ¿Pero qué? ¡No he hecho nada! ¡Qué has hecho! ¡No te das cuenta! ¡Has hecho un montón de cosas mal! ¿Qué dices? ¡Reicionera! Nunca más voy a hablar contigo Pero no lo entiendo, ¿qué es la hora? Lo que no te gusta Que nos han robado juguetes, ¡ya no puedes entrar más! ¡La, la, 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 la! ¡Es mi peluche! ¡Mi peluche! Yo creo que hay la opción de que O sea, sea la persona que ha secuestrado más Porque es que si ese peluche de Max Y hasta ahora mismo están robanía ¿Qué hace peluche de Max? ¡Vaiando! Mi peluche... ¡Max! ¡Adi! ¡Vente! ¡Adi, que te vayas! ¡Adi, ay, ay, ay! ¡Qué morrido mío! ¡Pero qué agresivo! ¡Ah! ¡Vete! ¿Qué he hecho? ¡Que no ha hecho nada! ¡Que te vayas! ¡Por qué me tengo que ir! ¡Vete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me vas a ir ya! ¡Qué pesada! ¿Pero por qué me tengo que ir? ¡Vete! ¿Quieres que los llame más? No, pero ¿por qué me tiras más? ¿Los llamo? ¿Quieres que los llame o qué? No, 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 ellos son muy malos, no, 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 no hagas eso A ti te van a pasar hoy cosas muy raras Así que por favor, Arte, ayúdame, es que tengo mucho miedo, Manny, me ha amenazado Hay que hacer algo, hay que hacer algo, tío Te ha amenazado formalmente Es que tengo mucho miedo, sobre todo por la noche, porque tiene un grupo súper grande Claro, la cosa es que la niña del pozo tiene un equipo de niños que salen a las 3 de la mañana, ya lo sabéis Entonces vamos a ver si todo lo que dice Arie es verdad Es que ella últimamente está muy agresiva con ella Vale, pues escúchame, Arie, vamos a hacer el siguiente plan Tú te vas a quedar justamente por aquí y nosotros vamos a ir a hablar con ella A ver si todo eso lo que dice Arie es verdad, porque a lo mejor nos está mintiendo para hacernos alguna trampa El otro día me compré una muñeca sin cabeza Fue súper chula la muñeca Está hablando con alguien Bueno, la robé de una tienda Si, no sé cuánto valía Como que la robó de una tienda Y uno robé, a ver, 11 contando conmigo para vosotros ¡Bek! ¡Bek! mañana vamos a comer pollas en cabeza pues en la piscina podremos llenarla de sangre arte está en romanía tengo muchas ganas de verlo bueno depende de lo que nos des pero qué tipo de comida pero estará cocinado es crudo a ver niña el pozo cómo vais a cocinar ari pero escúchame porque de repente está tan agresiva con ari ay eso es un secreto no entiendo nada eeeh dame un abrazo te echo de menos pero como quieres que te dé un abrazo a ti te anillo del pozo no aarta baja al pozo puedo bajar al pozo a lo mejor pero necesito darte un abrazo pero como vas a dar un abrazo si tu siempre has sido un poco agresiva conmigo si pues eeeh callad yo en realidad te tengo mucho cariño eeeh algo raro está pasando a ver esto es muy raro a lo mejor dices que quiere matar ari y luego que le quieres dar un abrazo harta es lo malo de ari solo te queda un abrazo o sea como muy cariñosa si en realidad realmente entonces eeeh hola niña del pozo vete pesada como que pesada pero si que te vayas vete o mejor te lo digo en nuestro idioma no 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 por favor no 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 pero que es lo que ha dicho ari que es lo que acaba de decir no no uses la agresividad no tu ya sabes lo que hiciste es perfectamente que no hice nada pero que ha pasado aquí que te lo cuente a ella si quiere yo no he hecho nada pero que ha pasado aquí yo no entiendo nada tío lo sabes perfectamente no lo quiero admitir no no lo quieres admitir no lo quieres admitir no lo quieres admitir a lo mejor no entiendes diferente que yo no porque yo ya se lo que tu hiciste y tu ya sabes lo que tu hiciste que dices que no si no te vas a la misma y yo sabes lo que va a pasar esta noche ari 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 cariñosa contigo. Uff, algo raro está pasando. Max, ¿qué tengo aquí detrás? ¿Qué tengo aquí detrás? ¿Qué tengo aquí detrás? Es una cosa que ningún perro sabe. Max, eres el maldito primer perro en tener tu propio libro. Fíjate, sales aquí. Sí, sí, este eres tú, Max. ¡Está flipando! Max ahora mismo está flipando, flipando, flipando con el libro, así que se lo vamos a dejar justamente por aquí. Ya sabéis, MaxSquad. El libro lo tenéis en la primera en la descripción en Amazon o en absolutamente cualquier tipo de librería más cercana a vuestra casa. Así que vamos a ver qué se está liando por ahí. Vale, está ultra, mega súper cagada, así que MaxSquad. No olvides suscribiros al canal que es absolutamente todo, pero que todo, 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 gratis. En plan, gratis. Es gratis suscribirse. Aparte, vais a entrar en la mejor familia que, ¿cómo se llama la cara? ¡La MaxSquad! Así que suscribiros al canal del blog diario absolutamente todos los días a las 8.40. Solamente tenéis que encontrar justamente ahí abajo este botón rojo, rojo, rojo y ¡pum! 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 ¡Dale al botón rojo para suscribirse al canal! Porque estoy viendo en las estadísticas de YouTube, pero más del 55% de la gente que ve nuestros vídeos. ¿Cómo no estáis suscritos? No están suscritos, por lo cual deja de ser de ese 55% perdedor en la vida y únete al 45% ganador como nosotros. ¡Yeah! ¡Yeah! Así que ahora que ya estáis todos suscritos, si habéis dejado un like, vamos a preguntarle todo a Ari. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así de cagada? ¿Qué es lo que te ha dicho la amiga del pozo? Ari, tranquila. ¿Estás bien? ¿Estás sudando, chaval? ¿Estás ahí pidiendo? ¿Ari, qué te pasa? ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Qué es lo que te ha dicho la niña del pozo y cómo te ha amenazado mientras que nosotros no estábamos? Por la noche. ¿Por la noche? ¿Lo tienes grabado? No lo tienes grabado, así que nunca lo podremos saber. Yo solo te digo que la niña del pozo conoce al secuestrador de Max. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? ¿Cómo que conoce al secuestrador de Max? ¿Cómo puede ser eso? No entiendo absolutamente nada. ¿Qué conexión hay entre la niña del pozo y el secuestrador de Max? A lo mejor está todo enlazado, tío. Porque a lo mejor si conseguimos quién es el secuestrador de Max, podemos grabar cómo le metemos una palita. La verdad que sí, una o unas cuantas. La niña del pozo me dijo que el secuestrador salió cuando vosotros estabais en el piso cerrado. Vale, vamos a ver si eso es verdad y vamos a ver el primer vídeo de Rumanía si eso es verdad o es mentira. Vale, pues estamos aquí justamente cuando entrábamos al apartamento con Franeda. Deciros que daba muy, muy, muy mal rollo el apartamento ya de primeras. Vale, esto no me hace absolutamente la gracia porque mirad, hay una lámpara súper pegada, ultra extraña. O sea, daba un mal rollo de primeras ya espectacular. Vale, que sí cuadros, que sí, que sí, vamos, que sí habitaciones rarísimas, vamos. Muy, 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 muy mal rollo todo en general. Vale, me daba un mal rollo que flipáis, mamá, que es un mal rollo. Claro, ahí escuchamos un sonido súper raro. Vamos justamente a donde estaba el sonido y fijaros, seguimos, seguimos, seguimos y se supone que Ari dice que hay un hombre raro. Yo no he visto ningún hombre raro. Yo tampoco. ¿Hola? Eh, estoy con Frera. ¿Qué? ¿La puerta? ¿Qué puerta que hay? Tira para atrás, mire, mire, es una sombra. ¿Hola? ¿Aquí? ¡Justo ahí! ¡Hola! ¿Justo ahí es una sombra? ¿Es un tío que me gustó, tío? ¿Pero ese no era vuestro apartamento? Sí, pues ese es nuestro apartamento. ¿Y quién es ese tío? No sé, pero yo no he invitado a nadie. Fijaros ahí, estoy, aquí estoy yo con Frera y de repente, mira, mira simplemente a la sombra. No, 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 no. Es un tío rarísimo pasando, mirad. Simplemente quiero que miréis a esta puerta. Mira, mira, mira. Oh, Lord. Aparece un tío rarísimo. Es que no esto cuando apareces, eh. Mira, mira, es que no, no, no. O sea, y le da absolutamente todo igual. ¿What? Aria, escúchame, Aria, escúchame ¡Qué autística barbaridad! ¡Me estoy privando! Os lo he dicho, es que ¿por qué no me habéis...? Vale, pues entonces ¿cómo lo maldita vez te solucionamos? A ver, mira A ver, mira, yo si quieres te propongo un trato Porque la niña del bote está súper mega ultra cariñosa Y yo no entiendo por qué están tan cariñosa conmigo ¿Para? Sí, estaba diciendo que me quería abrazar, que me echaba de menos Ya está ¿Ya está qué? Tú también Yo también, ¿qué? Eh, mira ¿Qué te pasa, Aria? Ah, no, mira, hacemos un trato, ¿vale? Sí, un trato Tú lo solucionas con la niña del pozo y yo te digo cualquier tipo de información Pero sin que salga de tú y tú Vale, mira, si quieres podemos hacer un pequeño trato, Aria Y yo averiguo qué es lo que le pasa a la niña del pozo Y le digo que pare de estar tan agresiva contigo Y tú lo que haces es, pues pedirle perdón Meterte en el pozo, grabarlo todo con el móvil Y nos dices absolutamente todo el mundo ¿Qué es lo que hay en el pozo? Yo creo que es un trato bastante justo ¿Y por qué no te meres tú? Bueno, porque yo a mí no me voy a dejar meterme al pozo Pero tú, que era su amiga, si le pides perdón Sí, ¿verdad? Claro, y además tú ya sabes lo que hay dentro Pero tú estás tan cariñosa contigo Sí, pero a mí no me va a dejar entrar el pozo, Ari O a lo mejor es una trampa ¿Trato? Vale, sí Trato, perfecto, Ari Firmamos el trato, así que vamos a ir a hablar con la niña del pozo Y vamos a ver qué es lo que le pasa con Ari Si Ari le puede pedir perdón para solucionar absolutamente todo Entrar al pozo y grabar qué es lo que hay dentro A ver, niña del pozo Estás haciendo cosas muy extrañas ¿Qué te pasa? Pues que Ari los trata muy mal ¿A quién los trata muy mal? A nuestro equipo ¿Qué equipo? ¿Qué dice? Debe ser un montón de niños Pero tú estás bien, tú te encuentras bien Sí No quieres que llamemos a una ambulancia Todo tu equipo está bien No os pasa absolutamente nada ¿Estáis comiendo? ¿Estáis bebiendo bien? Sí, pero Ari siempre nos roba los juguetes ¿Eh? ¿Pero para qué va a robar Ari juguetes? Si Ari tiene un montón de juguetes O sea, no tiene mucho sentido ¿Por qué de repente esta súper mega ultra maja conmigo A mí me trata súper bien Súper amable, súper tranquila ¿Y Ari la tratas fatal? Porque lo roba a nuestros juguetes favoritos Y tiene un montón pero lo roba a todos Calma, calma, calma Vale, pero entonces ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vale, vale ¿Qué es que toma el rollo, tío? Vale, una pregunta ¿Qué ha pasado con Ari? ¿Qué te ha hecho? Muchas cosas malas ¡Ves a hablar con ella ya! Vamos a ir a hablar con ella Vamos a ir a hablar con ella Porque dice que la ha traicionado O sea, Ari ha traicionado a la niña del pozo Y a su equipo Ha dicho a los dos malditos toros Que hemos venido a solucionar tus malditos problemas Y es que los toros encuernan los problemas directamente A ver, a ver ¿Qué os ha dicho la niña del pozo? Bueno, la niña del pozo básicamente nos ha dicho que tú No, tú, 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 tú La has traicionado Sí, la has traicionado a la niña del pozo, ¿no? Eso es mentira O sea, no ha hecho nada No has hecho nada Y ella ha dicho muchas cosas Que como que la has robado Ha dicho que va a hacer una piscina con tu sangre Sí, sí, ha dicho que ahora mismo están planeando a matarte No, obviamente no me da igual Aquí solucionan las cosas, tío Vale, Arturo, es que necesito ser amiga del año Vale, escúchame Tú, de verdad, tú no te preocupes Punto número uno, tú, cálmate Es que me pueden pasar cosas muy malas, no lo imaginas Por eso, lo que vamos a hacer ahora mismo es Vamos abajo, le traemos un mondrazo de comida Que se tranquilice una maldita ¿Eso le podemos dar a un juguete? Claro, un juguete, un poco de comida Cosas que le gustan a ella a los niños Y después, tú pues le pides perdón De hecho le vas a dar tú la comida Y dices, perdón, me lo siento Es que no, eso no tiene que funcionar Ya está, da igual, Ari Tú le pides perdón y punto pelota Es la única cosa que se me ocurre Que ya se lo he pedido Sí, pero ahora sí se lo pides con nosotros Que la niña del pozo no sé Porque ha cambiado todo el comportamiento a nosotros Y ya está, punto pelota Fácil, sencillo para toda la familia Vamos, vamos, vamos A ver, aquí hay espaguetes y croquetas ¿Qué le pides mejor? A ver, a mí absolutamente me da igual Tú los conoces Yo no tengo ni idea ni siquiera quién son ¿Qué le gusta más? ¿Algo vegetariano raro o algo con carne también raro? Vale Vamos a regalarle 16 croquetas Una croquetilla para cada niño Perfecto, o sea, se van a poner súper contentos Y voy a volver a ser su amigo Bueno, vamos a decir, ¿verdad? Hola, niña del pozo ¡Vete! ¡Vete! No, 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 no Vengo a hablar contigo Bueno, a decirte un par de cosas Para que absolutamente todo esté malentendida entre vosotras dos Pues se acabe y que tú y tus amigos No le cortéis la cabeza Y pongáis su maldita sangre en la piscina Que la verdad es que no me haría mucha gracia ¡Eso va a pasar! No, no, mira, mira que te traigo Mira, te trae croquetas para absolutamente todos tus amigos ¿Puedo hacer un momento a solas? Sí, ¿verdad? Vale, pues yo me voy y, bueno, vosotras lo habláis absolutamente todo entre... Espera, espera, le digo una cosa para que se vaya... No, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, adiós Eh, bueno, ¿cómo te va la vida? Bien Te doy una oportunidad y podrás entrar Vale, 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 mira, yo te lo doy Pero escúchame, por favor, que no me hagas nada, ¿eh? ¿Lo quieres? Por la noche, tenme a cenar Preparar la cena, chicos Toma Hay muchas, creo que tienes para todos Vale, calentarla Voy a decirle a Arta que ya te lo he dado, ¿vale? Vale Espero que te gusten, eh, si no te gustan me lo dices Vale Y te traigo otra cosa Vale Vale, eh, a, a, a Esto es toda mentira, toda mentira No le voy a dar ninguna más oportunidad La ha cagado Arta, mira, muchas gracias, te lo digo en serio, muchas gracias Vale, tú, de verdad, no te preocupes que nosotros estamos por y para eso ¿Has acabado bien con ella? Bien, pues entonces ahora es el momento de que tú vas a entrar al pozo ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a tener justamente mi teléfono grabando, ¿vale? Toma mi teléfono para que tú grabes Y bueno, tienes que ir al niño del pozo Decirle, oye, quiero bajar Quiero ver a uno de los niños No sé qué, no sé cuánto Y en el momento que tú bajes ¡Pum! Enciendes la cámara Así de escondidas La, 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 la Y grabas todo eso Dices que sí, que muy bien Que te hayas olvidado de una cosa Subes y nos lo enseñas, ¿vale? Así que ahora y te mandamos para allá Hasta luego Adiós, adiós, adiós Tú, tú, eres Perfecto, perfecto Vamos a conseguir Saber lo que hay Dentro del maldito pozo Vale, chicos Voy a entrar ahora Y voy a A ver qué pasa A ver, no creo que me pase nada Pero me voy a bajar Y solamente Voy a estar ahí Y ya está Uf Vale, he esperado Au Me he hecho daño Ay, mis zapatos Ah Es